Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte Dice esta canción que es para recordarme Esto es una excusa para declararme, hoy quiero decirte y voy a adelantarme Que en mi corazón yo quiero regalarte Y los catorce de febrero enviarte mil flores Un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre Quiero regalarte un pacto de mi parte Para que tu nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa Por si un día lloras tienes mi alegría y te sientas siempre protegida niña Y los catorce de febrero enviarte mil flores Un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me pidas, yo voy y daría mi vida Quiero regalarte besos importantes para que me extrañes si no estoy delante Y me pienses siempre cuando estés de viaje Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible si no esté mi alcance Yo lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero enviarte mil flores Detalles pero valores y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me pidas, yo voy y daría mi vida Y para terminar yo quiero regalarte Préstame atención que esto es importante Desde que te vi yo quise, niña, enamorarte Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura Te regalo mi nivel, mi 보ió Te regalo mi Matteo Major Tu regalo mipis Te regalo mi cheek Porque no me temo, mi locura Te regalo mi amigo Te regalo mi lado Te regalo mi amor de Santo Te regalo mi肯ru рай Te regalo mi pali Te regalo mi medicine Te regalo mi Te regalo mi Ay corazón, 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 que si no me avisas te estaré esperando Ay corazón, 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 pues si tú no vienes yo de aquí me marcho Ay corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay corazón, bonito, ay corazón, salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay corazón, bonito, ay corazón, salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón, bonito mío Ay corazón, 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 trata de vender toda esa locura Ay corazón, 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 tú sabes muy bien que no tengo dudas Ay corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Hay corazón bonito, hay corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya Hay corazón bonito, hay corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar Hay corazón bonito, hay corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya Hay corazón bonito, hay corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar Hay corazón, 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 hay corazón, 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 yo me muero por tus besos, tú te mueres por bailar Hay corazón, 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 hay corazón, 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 ya deja de pensar y ven aquí a gozar Hay corazón bonito, hay corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya Hay corazón bonito, hay corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar Hay corazón bonito, hay corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya Mi corazón bonito, mi corazón Mi corazón bonito, mi corazón Volando, volando en el cielo dibujas tu nombre, tu nombre y el mío Todo parece un sueño cuando estoy contigo, cariño mío Me haces tomar conciencia que amo y vivo, amo y vivo Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida...